Chupame, su movimiento me tiene indeciso Siempre que ella baila así, a mí me daña la cabeza El día que la conocí, tomaba tequila y cerveza Y ahora yo me la paso buscando, una razón pa' verte bailando Me roba el corazón sin permiso, su movimiento me tiene indeciso Siempre que ella baila así, a mí me daña la cabeza El día que la conocí, tomaba tequila y cerveza Y ahora yo me la paso buscando, una razón pa' verte bailando Me roba el corazón sin permiso, su movimiento me tiene indeciso Por esas cadenas yo estoy indeciso Su movimiento me tiene indeciso De todas las relaciones, contigo nunca hago excepciones Pero hay alguien que está en esta fiesta, ¿cuánto me cuesta verla otra vez? Tú eres mi dúa, lipa, suelta mami, tú sabes que estás bien rica Cuando la está abajo, ella no se quita Perfume de Chanel, ella rompe con su flexibilidad A ella le gusta que la miren, parece modelo de cine Ella lo sabe y yo me la acerqué Porque sabe que estamos PPP A ella le gusta que la miren, parece modelo de cine Ella lo sabe y yo me la acerqué Porque sabe que estamos PPP Siempre que ella baila así, a mí me daña la cabeza El día que la conocí, tomaba tequila y cerveza Ahora yo me la paso buscando Una razón pa' verte bailando Me roba el corazón sin permiso Su movimiento me tiene indeciso Por esas cadenas yo estoy indeciso Su movimiento me tiene indeciso Por esas cadenas yo estoy indeciso Su movimiento me tiene indeciso Esa mirada me cautiva, motiva, activa Acida, que asma, manda razones con tu amiga Ya visto llamada perdida Victoria, ya no es un secreto Que esto a mí me gusta, que yo te comprendo Dolce, tu caffa, cabana, so sexy Chanel, tu perfume Tú siempre estás trendy Sofía, tú no le digas a Lucía Que la otra noche yo estuve viendo a María No confía, ni en su mejor amiga Nadie me baila como ella me bailaría Siempre que ella baila así, a mí me daña la cabeza El día que la conocí, tomaba tequila y cerveza Ahora yo me la paso buscando Una razón pa' verte bailando Me roba el corazón sin permiso Su movimiento me tiene indeciso Nunca bajamos los niveles Por eso te le das un movimiento indeciso Su movimiento me tiene indeciso Dos mil treinta y pico L-A-L-O Mami te lo flow Su movimiento me tiene indeciso Su movimiento me tiene indeciso Su movimiento me tiene indeciso Su movimiento me tiene indeciso